No hay duda alguna que las películas de superhéroes son las más taquilleras de las últimas décadas, pero a pesar de ello muchas de estas películas no están exentas de errores y varios de ellos muy groseros. Aquí nadie se salva de las fallas de continuidad. A continuación conocerás los 10 errores de las películas de superhéroes. ¡Vamos con un video! Número 1. En la película de Avengers, cuando Steve Rogers conoce por primera vez a Bruce Banner, vemos a un Capitán América muy bien peinado. Cuando la toma cambia, observamos que se despeinó de su flequillo. Y sorpresa, cuando vuelve a cambiar la toma, vuelve a aportar un peinado perfecto. Número 2. En el intro de la película de Deadpool, pasan unas escenas de la pelea. Y aquí podemos ver el dibujo de Deadpool, que claramente dice Hi, I am Deadpool. Más tarde en la película, en la escena donde vemos a Deadpool sentado en el puente y dibujando, vemos que dice Hi, I am Francis. Número 3. En la película de Batman v Superman, en el juicio de Superman, en la escena donde la senadora llega y se encuentra con Lex Luthor, vemos que en la primera escena la acompaña una persona. En el cambio de la toma, esta persona desaparece. Número 4. Cuando llega este agente de S.H.I.E.L.D. a la Torre Star, la señorita Pops le da una copa de vino a la gente, que vemos que la copa la toma de una posición. En el cambio de escena, el agente observamos que dicha copa cambió de posición de su mano. Número 5. Cuando Francis escapa de Deadpool en su moto, Deadpool le lanza su espada y observamos que sale volando y caen junto a él dos piezas de la moto. En la siguiente escena, dichas piezas desaparecen. Número 6. De nuevo, en la película de Iron Man 1, cuando la señorita Pops está viendo las noticias, podemos ver que tiene un aparato manos libres en su oído. Cuando el señor Star le llama, en el cambio de toma, vemos que el aparato desaparece. Número 7. Cuando Whit Wilson era mercenario, en la escena donde llega el chico de la pizza, observamos a este muchacho discutiendo. En primer plano, podemos observar que no tiene ninguna cadena. En el cambio de toma, le aparece una cadena de la nada. Y de nuevo, en el cambio de toma, dicha cadena desaparece. Número 8. Cuando Tony Stark sale a su aviento y va manejando su Audi R8, vemos que el auto en la parte delantera no tiene placas. Cuando llega al ballet, observamos que el auto le aparece una matrícula. Número 9. Este es un error con respecto a la historia de la película. En la pelea de Batman vs. Superman, Batman le lanza un gas para escabullirse. Superman rápidamente corre hacia él y no logra encontrarlo. Posiblemente, el director de la película olvidó que Superman, uno de sus poderes, es visión de rayos X. Que en esa escena, fácilmente habría podido encontrar a Batman. Número 10. En la película Iron Man 1, en la escena donde Tony Stark es paralizado momentáneamente por su socio, podemos observar que le sangra el oído. En el cambio de escena, cuando se levanta y toma el ascensor, vemos que la sangre desapareció. Estos son los errores de las películas de superhéroes. Esperemos que te hañen mucha atención y que te hayan agradado. Me interesa ver qué piensas. Comenta que te aprecio el video y si quieres una segunda parte de este video, no olvides comentarlo y dejar tu like.